Escándalo por corrupción en Neuquén. Intentando amortiguar las denuncias por COIMAS en su contra, el gobernador Jorge Sobich renunció a sus fueros y pidió que lo investiguen. Esto no logra frenar los cada vez más pedidos de renuncia del mandatario y todo su gabinete. Tras conocerse la denuncia sustentada a través de una cámara oculta, las repercusiones fueron variadas. El movimiento popular neuquino acusó al diputado Taylor de intentar un golpe de Estado y pide que se lo destituya por indignidad. Esto lo hice yo en absoluta soledad porque la única manera de poder hacerlo sería absolutamente increíble para cualquier ciudadano que yo solo en la provincia de Neuquén pueda encabezar un golpe de Estado. En medio del apoyo de sus seguidores, el gobernador Jorge Sobich dijo ser inocente y estar dispuesto a que la justicia lo investigue. Lo desafío públicamente a que me saquen los fueros en la legislatura para presentarme en la justicia si es posible esta tarde. El vicepresidente de la Cámara Baja de Neuquén, Osvaldo Ferreira, también involucrado en el escándalo, se defendió acusando al denunciante de querer obtener beneficios para acceder a un préstamo por 600.000 pesos. El diputado Ferreira encabeza y explica los hechos, los tergiversa totalmente, miente, porque Jorge Sobich fue el que me invitó a hacer esta negociación. Por su parte, el bloque de la Alianza planea pedir la expulsión del diputado Ferreira, además de iniciar el juicio político contra el gobernador Sobich. Gracias por ver el video.